Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, que Dios les conectemos todos. Buenas noches, amados hermanos, que Dios les bendiga, hacemos la señal que empiecen a entrar todos y en mi corazón yo siento seguir esta unción que había tras de la vida. La ministración que tenía mi hermano Luisito, en verdad que es difícil salirse cuando uno está ministrando y quiero que por favor, usted siga esta ministración, siga esta ministración de parte de nuestro Dios. Sé cuántos se están conectando ya, pero siga la ministración, yo quiero, yo siento en mi corazón que esa alabanza, esa adoración, ese momento no se pierda, no se pierda. Oh Señor Jesús, ministra nuestros corazones, oh cuán bueno eres Señor, entre a la presencia de Dios hermano, usted estuvo en alabanza, usted estuvo en adoración. Yo le invito que entre, esa unción está en su hogar, no estaba nomás en la casa de mi hermano Luisito, está en tu casa, está en mi casa, yo la puedo sentir hermano. Cuando nos conectamos por medio del Santo Espíritu de Dios, Él desciende y su presencia está llenando tu corazón, está trayendo balsámico a tu alma. Oh precioso Jesús, cuán bueno eres mi Dios, cuán hermosa es tu presencia. Señor, no queremos salir de tu presencia, Padre, mi Dios, te amamos, te rendimos Señor Jesús, nuestra vida delante de tu presencia. Oh Señor, arrúyanos en tus brazos, mi Dios, queremos tener esa experiencia personal contigo, mi Dios, visítanos por favor, visita a cada uno, a aquellos que están conectados, Padre mío, esa unción fresca, una unción de parte de Dios. Oh, desciende Señor, ministra a los padres, llénanos, llénanos de esa paz, esa paz que el mundo no conoce, Señor. Una paz que cuando clamamos, Abba Padre, tú escuchas nuestro clamor, tú escuchas nuestra oración, tú escuchas nuestras palabras. Oh Dios del cielo, gracias. Gracias por que nos da la oportunidad de sentirte, Señor. Aunque no te podamos ver, te podemos sentir, mi Dios. Y esa unción, Padre, proviene del cielo. Esa unción, Padre, amado, que tú estás derramando sobre nosotros, la shequina de Dios se está derramando sobre tu casa. Siéntelo, vívelo, pálcalo, porque Dios es real, Él es real, Él vive, y porque vive Él nosotros también viviremos. Mi Dios, gracias por tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque tú confirmas una vez más, mi Dios, que tú tienes cuidado de nosotros. Tú tienes, Señor Jesús, en el hueco de tu mano nos tienes, porque somos la niña de tus ojos. Gracias, Dios amado. Gracias, sabrito lindo. Gracias por tu unción. Gracias por tu presencia. Gracias por tu visitación. Gracias porque tú eres nuestro Dios. En el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Dígame si has sentido la presencia de Dios, hermano. Yo lo puedo sentir todavía. Es linda. Es linda. Todavía está. Y el Señor, tenemos que estar en ese espíritu, hermano. Sentir la presencia de nuestro poderoso Dios. Que para Él no hay nada imposible. Aunque estemos encerrados, aunque estemos guardando ese tiempo que han dado las autoridades, la presencia de Dios llega a cada hogar. ¿Lo puede sentir? Si usted lo puede sentir, póngame un amén. Y vamos a saludar a mi hermana Silvia Patricia, hermana Sandra Flores, que Dios le bendiga. Mi hermana Olga, mi hermana Rosa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Sandra Castrejón, Sarai Flores, El Mundo González. Hermanos, gracias porque se han conectado. Es una presencia de Dios. Yo no quería salir, hermano. Le pedí a las señores que sigan, que sigan, hermano. Suicito, porque estaba linda la presencia de Dios, hermano. Él dijo algo. No importa quién esté dirigiendo. No importa quién esté tocando. Pero la presencia de Dios, hermano, desciende de parte de Dios cuando tú prestas tu corazón. Cuando tú pones tu corazón a que se llene de la presencia de Dios. Amén y amén. Hermanos, esta noche, damos gracias al Señor porque primeramente nos permite entrar a su hogar por medio de esta zona de comunicación radial. Le pido así, ya venía a mi mente cuando enseñábamos la palabra cada martes en la noche, a las 10 de la noche, estábamos en la radio. Hermano, era un privilegio. Siempre ha sido un privilegio predicar la palabra de Dios. Y había un hermano italiano que nos llamaba siempre. Y ahora miro a Dino James ahí. Yo no sé de qué iglesia pertenece, pero sabemos que es un siervo también que ama al Señor. Amén. Hermanos lindos, vamos a darle gracias a Dios esta noche porque él es bueno. ¿Verdad? Si Jehová ha sido bueno contigo, vamos a hablar. Vamos a darle gracias al Señor porque nos tiene con vida para glorificar su santo nombre. Padre Dios amado, esta noche te damos gracias, mi Dios, porque nos das un día más para glorificar tu santo y precioso nombre, Señor. Padre, permite, Padre amado, que este vaso, mi Dios, sea lleno de tu palabra, Señor. Señor, que sea palabra tuya y no de hombre, Padre amado. Que la palabra que tú has puesto, Señor, ahora en mi mente y en mi corazón, Señor Jesús, sea, Señor, transmitida a tu pueblo, Señor, y que sean receptores de tu palabra, Señor. Padre, que logren asimilar esta palabra, Señor, y que la pongan por obra. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, te lo pido. También, Padre mío, estamos pidiendo por nuestros hermanitos que han estado enfermos, Señor, por la familia Fuentes. Tuve la oportunidad el día de ayer a hablar con mi hermanita Merla, a orar por ellos. Está todavía enfermito, mi hermanito Alan, y desde acá, si usted, por favor, se puede poner conmigo, únase conmigo en oración. Vamos a orar por él, por mi hermano Alan, Alan Fuentes. Padre amado, Dios de gloria, en este momento, Señor, tu cuerpo, tu iglesia, Señor, nos unimos en oración, clamando por tu hijo, por tu siervo. Mi Dios, que tú lo sanes, que tú lo levantes, que tú lo fortalezcas, Padre amado. Padre amado, pon tu preciosa mano sobre él en este momento, mi Dios, y quítale todo dolor, toda molestia, Señor, que pueda tener, Señor, tu cuerpo. Por favor, Padre mío, que el gozo, Señor, Padre amado, de la salvación que está en él, Señor, llene, llene su vida, Señor, de tu presencia. Padre mío, pedimos, Señor, para que tú lo levantes, Padre amado, así como levantas, Padre amado, la sal y la, Señor, que tengas fuerzas como las del búfalo, Padre mío. Padre, en el nombre de Jesús, visita a tu siervo y visita a cada siervo y sierva, Señor, que han estado enfermos, Señor, en este momento. Por favor, amado Dios, por misericordia, clamamos, Jesús, hijo de David, ten misericordia de tu pueblo, Señor, ten misericordia de tus siervos y tus siervas, Señor. Señor, visítanos y abre ventanas en los cielos, Señor, para que la provisión tuya, Señor, llegue hacia ellos, Padre amado, que haya provisión en sus casas, que haya alimento, que no haga falta ni la harina ni el aceite, Señor. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús, le damos gracias, Padre amado. Amén y amén. Y también vamos a felicitar a la familia García y hermanos también, no solo ellos, ¿verdad? Porque sabemos que también la familia Zamora están contentos de tener la pequeñita, recién nacida, cumpliendo ya 24 horas, más o menos, un día nacida. Y a Nelly, es lindo, pues, que Dios, ¿verdad? Trae una, decía mi hermana Normita, un nuevo miembro de Coinonías. Así es, hermano, un nuevo miembro de la iglesia, una nueva miembra de la iglesia. También mencionaba sobre la niña, los hermanos también de mi hermano Roy Lang, ¿verdad? Y mi hermanita Gaby, lo mismo con mi hermanita también Cruz, los hermanitos Cruz, también mi hermanita Alma. Ya son nuevos en la congregación y pronto, pronto los veremos, podemos cargar estos niños, ¿verdad? En nuestros brazos. Nos bendecimos también y les quería compartir algo que me enteré, tal vez usted no sabe. ¿Por qué vino el nombre de Daniel y a la niña, mi hermana, verdad? Mi hermana Daniela. Y me enteré que fue por un pequeñito quien le puso el nombre. A ver, ¿quién diría quién sería ese pequeñito? Es el tío, el tío de esa bebé. Amén. Viene por Benji. Le puso, dice, Yanely ya por mi hermana Yadira. Nelly por mi hermana Nati. Por Nati. Y Lee por Daniela. Imaginen, los tres nombres tiene ese nombre, Yanely. Te dio la bendiga, ¿verdad? Que yo le guarde y le dé mucha salud. Y gracias, señor, por haberla traído. Señor, todo salió normal, gracias a Dios. Todo estuvo bien, gracias a Dios. Ellos ya están en casita, disfrutando ya de lo que es el amor en el hogar. Amén. No se olviden, el dos días domingos es a las 10 de la mañana y nuestro amado pastor va a estar enseñando la palabra. Amén. Este, traemos saludos, ¿verdad? De parte de mi familia. Y sabemos que la oportunidad que el señor nos ha dado para predicar, mi hermano Víctor no pudo el día de hoy. Pero estamos siempre listos para poder predicar la palabra de Dios, traer la palabra de Dios que viene a ser alimento en nuestra alma. Amén. ¿Están listos? ¿Tienen su Biblia? Si tienen su Biblia, por favor, quiero que la abran en el libro de Mateo. Nuestro hermano Víctor estuvo enseñando algo de lo que el señor me ha dado a mí. Y, hermanos, estamos en tiempos difíciles, tiempos difíciles. Y quiero que, por favor, vayamos de nuevo al libro de Mateo 24. No les voy a leer todas las señales, pero hay algo que es muy importante que les quiero enseñar. Yo sé que ustedes han estado viendo muchas noticias, han estado viendo lo último que está sucediendo. Y hay una noticia que me preocupó un poco. Puedo decir, hermano, ¿y por qué les preocupó si todavía no es? Pero quiero darles lo que yo investigué de esa noticia. Amén. Por favor, libro del Mateo 24.3. Vamos a leer hasta el capítulo, hasta el versículo 13. Amén. Dice la palabra de Dios. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron a parte diciendo, Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe. Mi hermanita Normita enfatizaba algo muy lindo. Se están levantando estas doctrinas y están llamando a cristianos, creyentes, tratando de confundirlos con nuevas doctrinas. Hermano, tenga cuidado. Por eso le quiero enseñar lo que Dios me dio ahora para poder predicar la palabra y que usted esté con su mente siempre conectada con Cristo. Su corazón conectada con Cristo. Él es el único camino. No hay otro camino más. Que digan, volvamos a las cenas antiguas. Quieren volver al Antiguo Testamento y hacer a un lado la salvación que es por medio de la sangre de Jesucristo. Respondiendo, Jesús les dijo, mirad que nadie se engañe porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, Yo soy el Cristo y a muchos engañarán. O sea que sí van a engañar, no pocos, sino ¿cuántos? Muchos. Y oiréis de guerras y rumores de guerra. Mirad que no os turbéis porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino habrá peces. Lo que estamos viviendo. Hambres. Hay hambres, hermanos. Hay hambres en el mundo. Máximo que se puede decir que tiene dinero, pero ya el precio de todo ha subido. Y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Esto es lo que a mí me interesó. Lo que yo les quiero decir en este momento. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre. Número 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán. Este versículo, hermanito, quiero que lo guarde, lo grade, mire lo que va a pasar. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Vamos a parar ahí. Vamos a parar ahí un momento porque usted ya vio la noticia. Están van a pagar 20 dólares la hora. 20 dólares la hora van a pagar a todo aquel que quiera un trabajo y le van a llamar tracing o también tracking, tracking people, haciendo un seguimiento a personas que han estado contaminadas o contagiadas con el virus. Sí, ya ese trabajo ya va a estar listo y van a estar pagando 20 dólares la hora. Lo hicieron en la noticia. No sé si usted lo habrá visto. A mí cuando yo lo vi, esa noticia, dije, wow, señor, qué tremendo. Van a estar pagando para que delate. Ay, no, hermano, no es para delatar. Escuche esto. ¿Qué decía? ¿Qué decía número 10? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Le hablaba yo a mi esposa y le decía, eso está en la palabra. Pero ¿cómo? Ya estamos en ese tiempo. Escúcheme lo que le voy a decir. Aquel hijo que no tiene trabajo ahorita y sale esta oportunidad de 20 dólares la hora y le dice al papá, papá, tú saliste expositivo, yo te voy a. La palabra yo no le estoy enseñando de las noticias, yo no mal estoy diciendo que lo ponga en qué tiempo estamos. No, hermano, no, hermano, que eso todavía no está bien. No, no me estoy adelantando los tiempos del señor. Gracias a Dios que todavía nos podemos comunicar. Suponga así que no tuviéramos esta, esta señal. ¿Cómo nos estaríamos comunicando con ustedes? ¿Cómo? Hermano, yo no soy tan partícipe de medios de comunicación así como por estar en el Facebook. Pero me doy cuenta que si no hubiera estado esto, hermano, ¿cómo nos estuviéramos comunicando? ¿Cómo le daríamos nosotros este pan que es necesario que lo tengamos? Entonces, yo quiero que usted investigue, no que es cosa mía, que a mí yo lo busqué y va de esta manera. La letra H, punto, la letra R, punto, seis, 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 seis. Curioso. Kopi y un knighting 18. Una vez más. H punto R punto seis, 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 seis. Kopi-n hitting. Hermano, van a ver 100 billones de dólares para necesitar esto. ¿Y qué va a pasar con eso, hermano? hermano, todavía no ha pasado esta ley, así que no se preocupe, es una ley que se va a llamar así y el comité está, un republicano Roche Bobby es el que la está promoviendo es del comité de energía y comercio, la noticia salió, tiene un mes ya me va a decir hermano, yo ya sabía esta noticia pero lo trajo usted a la palabra lo trajo usted a la palabra y mira, vamos a continuar para que usted después vamos a dejar este tema del H.R. R.6666 a un lado, casualidad es el número que sale verdad pero todo no es confidencia número 11 y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos y por haberse multiplicado la maldad el amor de muchos se empleará más el que persevere hasta el fin éste será salvo lo que las levantaciones que hay ahorita porque murió un hombre afroamericano la maldad se puede ver en el corazón de la gente se puede ver en su rostro que no se preocupa que es un ser humano ay hermano usted está defendiendo no hermano y estoy viendo lo que yo miro eso le digo lo que usted ha visto la maldad la maldad del mundo ha aumentado se puede ver la noticia cuantos femicidios hay en México cuantas mujeres no han muerto la maldad ahorita ahorita mismo por estar encerrado hay abuso doméstico hay abuso a niños los hay hermano todo eso está dándose a luz quiero que ahora vayamos a Mateo 10 tiene su biblia no se me vaya a dormir por favor todavía tenemos mucho que hablar amén Mateo 10 16 Mateo 10 10 capítulo 16 versículo 16 amén 10 16 de Mateo voy a ir despacio para mis hermanitos de habla inglés amén que habla inglesa lo tenemos he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas hermanito yo le recomiendo yo hermano que se cuide póngase su máscara use guantes cuando usted sale y las reuniones mis lindos si hay alguien en casa que ya ha tenido temperatura por favor evite las reuniones pastor uno quiere abrir la iglesia hermano verdad que sí este es nuestro deseo ir a la iglesia y alabar a Dios pero usted se molestaría si nosotros los de bienvenida estamos con un termómetro chequeándole revisándole su temperatura usted se molestaría si le decimos tiene que ponerse la máscara para alabar a Dios se molestaría o no o diría bueno hermano usted no tiene fe porque ahí si aplicamos la fe hermano es una cosa real que está pasando entonces aquí el señor nos manda a que seamos prudentes y sencillos como palomas y guardados de los hombres porque se entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio de ellos y los gentiles sigamos mas cuando se entreguen no os preocupéis por cómo o qué hablaréis porque en aquella hora o será dado lo que habéis de hablar porque no sois vosotros los que habláis sino el espíritu de vuestro padre que habla en vosotros mire que lindo el espíritu de quien espíritu de Dios de nuestro padre que sea en los cielos en los dioses ese espíritu que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y lo obtuvimos por el sacrificio de su hijo por el sacrificio del señor Jesús obtuvimos el regalo inmerecido al espíritu santo se dio cuenta de algo se dio cuenta que Dios nos otorgó por la vida de su hijo porque el dijo es necesario que yo me vaya porque si yo no me voy no vendría el espíritu de verdad que los guiaría toda verdad gracias señor Jesús por haber derramado tu vida por su sangre por mí y por el pueblo sigamos el 21 escuche bien esto el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir lo que busca esta ley hermanos y todavía se dicen muchas especulaciones que va a tener un chip ahí en la vacuna que va a haber persecución los van a poder ver donde andan darles un seguimiento a la persona con quienes se juntó con quienes quienes más se enfermaron como para aislarlo mira acá la biblia lo dice el señor Jesús lo dejó dicho ven el 21 el hermano entregará a la muerte al hermano y el padre al hijo y los hijos se levantarán contra los padres va a suceder va a suceder si esa ley pasa porque hermano estamos estamos orando porque los que abrieron esto no venga a duplicarse la pandemia no sabemos los resultados todavía hasta después de dos semanas no se sabe inmediatamente hermano los todos los síntomas no llegan del mismo momento hermano yo he estado conviviendo con personas positivas y ahí andan y todavía existieron doble examen y siguen positivos y no tienen ninguna muestra de que están enfermos pero como a cargar positivos pueden contaminar a otros y el otro le va a ir mal esa es la verdad hermano es pura verdad que si él no tiene síntomas pero salió positivo usted cree que no es un que anda llevando el virus por donde quiera que él vaya hermano eso está pasando yo les dije la vez pasada ocho personas salieron positivas en mi trabajo ocho y nosotros andábamos con él pero ahora las regulaciones de la compañía después de haberla limpiado todos con máscara todos con guantes si no es posible se ha dicho que si usted se lava las manos pues no necesita los guantes pero hermano sea sabio y prudente ah no que porque el hermanito pulanito él es el hermanito hermano por eso no hemos abierto todavía la iglesia tenemos que esperar como le dije se molestaría usted si le vamos a revisar su temperatura si le vamos a revisar la temperatura a sus niños hermano que está haciendo no toque a mi niño no nos estamos tocando nomás chequeando la temperatura y si desde el estacionamiento están los hermanos revisándole la temperatura para que mi hermano perdone no puede entrar se va a molestarse fuerte verdad pero todo ay porque no abrieron porque otros abrieron y ustedes no somos una iglesia grande hermano una iglesia grande amén no se entiende verdad amén vamos a continuar por favor quería llegar amén vamos a dejar ahí vamos a ver veintitrés vamos a ver nomás la veintitrés estamos en el veintiuno veintiuno y el veintidós dice y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre más el que persevere hasta la mitad el que persevere hasta el fin este será salvo cuando os persigan en esta ciudad oída otra porque de cierto os digo que no acabaréis recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el hijo del hombre muchos han pensado hermano me regreso a mi país me voy de regreso allá porque aquí pues no no se puede ya y en tu país llegas y allá lo que te hacen es meter con cuarentena se ponen en cuarentena porque vas de los Estados Unidos y así es como se ha propagado más la enfermedad en los países pobres por gente que que no han tenido cuidado hermano por favor hermanos ahora sí vayamos al libro de Colosenses y verán que van a Normita estar enseñando algo de lo que yo preparé y qué lindo cuando Dios confirma a ella se lo dio el señor en Gálatas 3.26 pero mira lo que me dio a mí vamos al libro de Colosenses 1 2 Colosenses 1 2 por favor busquen su Biblia llevar tiempo para que lo busque amén más linda Marta Cisneros yo la bendiga mi hermanita Claudia bendecido hermano Julio Pineda varón de Dios amén sigan hermano tenemos 83 bueno a mí me parece que hay 83 personas hermanos ahorita en línea estaba bonito para andar afuera verdad o estará viendo su película pero hermano mire la palabra de Dios es importante todos los días de tu vida amén van a Silvia Patricia que Dios le bendiga amén a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en el IN gracia y pasea a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo les mencioné verás están ahí número 3 siempre orando por vosotros damos gracias a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo y habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio saltemos por favor al 8 quien también nos ha declarado vuestro amor nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu hablando de un ministro que andaba predicando número 9 por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros estamos orando por cada uno de ustedes amados no crean hermanos no me han llamado estamos orando por cada uno de ustedes amén y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual para que andéis como es digno del Señor agradándole en todo llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longan longanimidad con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado hijo en quien tenemos redención por su sangre el perdón de pecado vamos a continuar solo quiero parar ahí hermano esta palabra como decía aquí Pablo sabiduría e inteligencia espiritual eso eso es lo que puso a los hombres para el leo del evangelio una locura para nosotros es vida eterna hermano cuando vamos escudriñando la escritura que el señor nos sacó de las tinieblas a su luz admirable por medio del sacrificio de nuestro señor Jesús nos dio la parte de los partícipes de su reino escuche bien quince bueno hermanos nosotros tenemos redención por su sangre para perdónenos de pecados todos los pecados él es la imagen del dios invisible quien es él el señor Jesús el primogénito de toda creación hay muchos que no creen en Jesús así más claro como se los podemos decir porque en él fueron creadas todas las cosas las que hay en los cielos las que hay en la tierra las visibles e invisibles por quien fueron hechas por el primogénito de Dios sean tronos sean dominios sean principados sean potestades todo fue creado por medio de él y para él esto también lo dice Juan lo mismo que está diciendo aquí el apóstol a la iglesia de Elim le pusimos verdad escuche el 17 y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en el subsisten él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia el que es en el principio el primogénito de entre los muertos para que en todo para que en todo tenga la preeminencia por cuanto agradó al padre que en él habitase toda la plenitud quiero que digamos hasta hasta el 23 y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas poquitas cosas todas así las que están en la tierra como las que están en los cielos mire que que tremendo como el señor no nomás los de la tierra sino también las cosas que están en los cielos haciendo la paz mediante la sangre de su Cristo así que aquellos que tienen por poca la sangre de Cristo mire que que gran lo que hizo nuestro Dios nuestro señor Jesús porque él es Dios todas las cosas fueron hechas por él y no dice Génesis pues hagamos y se hizo él el se creado y tuvimos al creador en la tierra 21 y a vosotros también sea usted y yo que eran erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras ahora os ha reconciliado como en su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentaros santos de secuencia porque por medio de él somos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él 23 si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe si lo crees y sin moveros de la esperanza del evangelio no te muevas no te vayas tras otras doctrinas porque se levantarán muchas doctrinas unas doctrinas hay que están poniendo el sábado como ley de seguir y aquí te voy a enseñar algo y le vamos a enseñar a los hermanitos que les están hablando al oídito y le están ya soplando al oídito y tratando de convencerlos la palabra es impalible dijo un hermano una vez la palabra no necesita que la defiendan se defiende sola digamos sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo del cual yo Pablo fui hecho ministro hermano por favor vayamos ahí siempre con los penses dos 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 para que sean consolados sus corazones unidos en amor hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento a fin de conocer el misterio de Dios el padre y de Cristo que gran misterio verdad conocerle tal como él es en quien número tres están escondidos todos no poquitos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas muchos se van a levantar hermanos con doctrina de demonios y van a confundir si es posible a los escogidos ya lo están haciendo si usted está recibiendo ya llamaditas de los hermanos que estaban con nosotros pero no dice Juanito en el repuesto Juan estaban con nosotros pero no eran de nosotros ay hermanos que palabra dura esa es la palabra de Dios porque aunque estoy ausente en cuerpo no obstante en espíritu estoy con vosotros gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo hermanos la presencia que se sentía hoy siempre se ha sentido hermano pero para mí era especial el día de hoy también hermano Luisito no quería salir de esa presencia hermano Davidito cuando entra en la presencia tampoco quiere salir hermano son siervos de Dios que se meten no sé usted qué estará haciendo cuando está la alabanza y la adoración y está cambiando de canal a otro viendo qué es lo que está haciendo pero hermano no desperdicie esos momentos es cuando la sequina de Dios desciende y llena llena su corazón y la paz que el mundo no conoce llega a llenar su corazón vamos a ver dónde vamos porque queremos leer hasta el vamos vamos ahorita al 7 vamos al 7 bueno sigamos al 6 hermano por tanto de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo andad en él número 7 arraigados y sobre edificados en él y confirmados en la fe así como habéis sido enseñados abundando en acciones de gracia como se les ha enseñado en la iglesia hermano manténgase poco tiempo falta nuestro pastor siempre al terminar el servicio dice Cristo viene maranata eso es la palabra maranata Cristo viene número 8 mirad de nuevo te lo repito así que no nos vayas a decir hermanos que me engañaron mirad que nadie nadie ni aunque venga un ángel y te presente otro evangelio no le creáis lee la Biblia no os apartéis de la palabra manténganse en la palabra estamos en el camino hermanos no se extravíen ni a derecha ni a izquierda llegando a ser escuchando filosofías de hombres filosofías de mujeres hermanos ahora le creen más a la mujer y perdone hermanita la que enseña hermanita ve si enseña la palabra está sujeta a su marido tiene permiso del varón para enseñar pero hay mujeres que se levantan solas sin marido y engañan a muchas hermanas no se deje engañar mire la palabra ah que la fulanita y la sutanita están escuchando a tal hermano yo ya lo sé se están extraviando de la verdad y están llegando a vivir viejos rudimientos mira aquí los voy a llevar y los voy a confrontar porque la palabra hermano se defiende sola pues no necesita que uno hermana estudie la palabra para que nadie la engañe nadie lo engañe varón ocho mira que nadie se engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres quieren traer de nuevo sacrificios pasados que porque no guardan el sábado hermano la gran mentira del diablo para sacarlos del evangelio hermano miren yo creo que mejor vamos a estar leyendo nomás los cinco primeros cinco libros como hacen los judíos y ahora está cambiándose nombres de sanz perdónenme hermana perdónenme hermano pero aquí me dice la biblia según las tradiciones de los hombres porque son tradiciones judía judaicas ya andan con su kippah ya andan hablando palabras hebreas vive la biblia dice según las tradiciones de los hombres conforme a los rudimentos del mundo y no según cristo porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad en él en cristo y vosotros estáis completos en él que es la cabeza de todo principado y potestad aquí no hay ninguna potestad que diga yo tengo el primer lugar él es la cabeza en él también fuiste circuncidado hermanos si usted no se circuncida ahora estamos yéndose a circuncidar escuche bien esa palabra usted que se está apartando con circuncisión no echa a mano escuche esa palabra ya que huyeron del médico fulano tal que está circuncidando para ser un verdadero israelita mentira del diablo al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de cristo sepultados con él en el bautismo muchos dicen no para qué me voy a bautizar están sepultados con él en el bautismo en el cual fuiste también resucitados con él hermanos si usted no se ha bautizado ahorita que regresemos hermanos sea uno de las primeras de los primeros hermano pastor que todavía no llevamos había unas en el orden habían para abril que íbamos a bautizar ya no pudimos pero se van a llevar hermano a cabo mediante la fe en el poder de dios que le levantó de los muertos número 13 y a vosotros estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él perdonando todos los pecados no fue por guardar el sábado no fue por ser una circuncisión es porque él se hizo hombre y dio su vida por ti a él sea la gloria a él sea la honra a él sea el honor es por lo que él hizo no lo que tú vas a hacer escucha número 14 anulando el acta de los decretos que había contra nosotros que nos era contraria quitándola de en medio y clavándola en la cruz y despojando escucha primero esto a los principados y a las potestades los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz por tanto otra vez se lo repito nadie os juzgue escucha esto en comida o bebida hermanito yo sé que la carne de cerdo no hace mal lo sé pero que rico ese chicharrón hermanos si usted no le hace mal no juzgue al otro que come si usted el otro le hace mal no le invite a comer chicharrón pues hermano mire en cuanto a días de fiesta hermano tenemos que guardar todas las las fiestas judías que nadie os juzgue dice la biblia luna nueva o días de reposo o días sábado que nadie te juzgue porque no es por esto hermano escucha todo lo cual es sombra de lo que ha de venir pero el cuerpo es de cristo nadie os prive de vuestro premio afectando humildad y culto a los ángeles entremetiéndose en lo que no ha visto vanamente hinchado por su propia mente carnal seguimos 19 y no haciéndose de la cabeza en virtud de quien todo el cuerpo nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos crece con el crecimiento que da Dios pues si habéis muerto con cristo en cuanto a los rudimentos a todas las tradiciones del mundo porque como si viviese en el mundo os someteis a preceptos de aquellos que te quieren poner una carga que ni ellos pueden llevar hermanos no te lleves dejar por esos rudimentos que nadie os engañe escucha bien el señor te lo advierte nadie os engañe lo dice en mateo lo dice colosense lo dice en toda la biblia que nadie te engañe ve a la biblia si no me crees a mi léelo tu y si me dices hermano voy a buscar otra versión busca la que la palabra te va a decir la verdad el espíritu santo si lo tienes todavía hermano mira bien lo que dice tales como no manejes será que para el tiempo de ahora ay hermana usted no tiene que andar manejando eso es para los hombres hermana de verdad hay tantas cosas ni gustes ni aun toques poniendo leyes de hombres a otras que ni ellas pueden llevar en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres de quienes son son de Dios no son de hombres rudimientos enseñanzas de hombres que se les ocurrió a fulano a sultana o mengana y ahora lo quieren hacer una ley cosas que todas se destruyen con el uso tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría en culto voluntario en humildad y en duro trato del cuerpo duro trato del cuerpo pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne hermanos aquí hay mucho muchísimo y no quiero agarrar mucho tiempo pero ya se extendió la palabra y mire que lindo lo que viene a continuación el día de hoy la noticia cuál fue la noticia principal de hoy oh salió un nuevo un nuevo transbordador no fue transbordador el cohete que llevaba los dos astronautas ustedes vieron el nombre de esta nave dragón hermano hermano dice el pastor cristo viene amén y yo lo creo cristo ya viene ya está a las puertas que nadie te engañe tras la filosofía humana seguimos ya te cansaste hermano lindo vamos a isaía 55 a mí me encanta este profeta lindo vamos a isaía 55 ya te dormiste hello hasta ahí todavía hermano amén cindy luna osvaldo santa cruz dios les bendiga oh sean miguel machado luis callejas gloria a dios varón de dios juan godinez bendecidos si los ponen leyenda hermana es lindo estar con mire tener la oportunidad de ver los nombres de los hermanos gloria a dios isaía 55 lo tenemos todos aleluya yo todavía no amados pero ahí vamos allá vamos llegando misericordia gratuita para todos misericordia es un regalo que dios nos ha dado a todos los sedientos venid a las aguas y los que no tienen dinero venid y comprad y comer venid comprar sin dinero y sin precio vino y leche busca significado porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura inclinad vuestro oído y venid a mí oíd y vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno las misericordias firmes de David a David he aquí que yo lo di por testigo a los pueblos por jefe y por maestro a las naciones número 5 y he aquí llamarás llamarás a gente que no conociste y gente que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado posiblemente en estos tiempos mi hija hermano lindo has ayudado a alguien que tú nunca conocías ni sabías que ibas a ayudar o te han ayudado a alguien que nunca supiste quién era número 6 buscad a Jehová mientras puede ser hallado hemos predicado esos textos hermano y dónde está Isaías 55 mira llamarle en tanto que está cercano deje limpio su camino y el hombre inico sus pensamientos y vuélvase a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos dice el Señor ni vuestros caminos mis caminos dijo Jehová como son más altos los cielos de la tierra así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semillas al que siembra y pan al que come así será mi palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía cada vez cada vez que usted lea la palabra de Dios amado hermano hermanita linda nunca la palabra va a regresar vacía va a ser impacto en tu vida como espada de dos filos hermano ten 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 cuidado que nadie se engañe así será mi palabra que sale de mi boca no volverá no volverá a mí vacía sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe porque con alegría saldréis y con paz con paz seréis seréis vueltos los montes y los callados levantarán canción delante de vosotros y todos los árboles escucha esto del campo darán palmadas de aplauso hermano en el lugar de la salsa crecerá crecerá cifrés y en el lugar de la ortiga crecerá rayán y será que va por nombre por señal eterna que nunca será traída hermano hay algo más lindo hay más cosas más lindas que enseñar hermanito lindo vayamos vayamos a Isaías 24 un poquito más atrás lo tiene Isaías 24 1 he aquí que Jehová vacía la tierra y la desnuda y transforma su paz y hace apacir a sus montes y sucederá así como el pueblo también al sacerdote esto va parejo como al siervo así a su amo acuérdate lo que estamos viviendo aquí no hay ni color ni tamaño ni rico ni pobre todo es parejo escucha bien como a la criada a su ama como el que compra al que vende como el que presta al que toma prestado como el que da al logro así al que lo recibe la tierra será eternamente vacía y completamente saqueada porque Jehová ha pronunciado esta palabra se destruyó cayó la tierra enfermo toda la tierra está enferma hermano o no cayó el mundo enfermaron los altos pueblos de la tierra las grandes naciones de la tierra enfermaron y millones miles han muerto y millones enfermaron y la tierra se contaminó bajo sus moradores porque traspasaron las leyes falsearon el derecho que quebrantaron el pacto sempiterno por causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres se perdió el vino enfermó la vid y mieron todos los que eran alegres de corazón oiga esto cesó el regocijo de los panderos nos lanzábamos cuando alabábamos a Dios con cánticos cesó el regocijo de los panderos se acrabó el estruendo de los que se alegran cesó la alegría del arpa no beberán vino con cantar la sidra le será amarga a los que la debieren quebrantado está la ciudad por la vanidad toda casa se ha cerrado hello cada uno está encerrado en su casa ahora o no para que no entre nadie ahora no hay visitas hermanos está todo cerrado hay clamores por falta de vino en las calles todo gozo se oscureció se descerró la alegría de la tierra la ciudad quedó desolada como se miraba a Nueva York cuando vinieron a poner un paro una ciudad que no dormía 24 horas y con ruina fue derribada la puerta porque así será en medio de la tierra en medio de los pueblos como olivos sacudidos como rebustos después de la vendimia como no no pudo ahí pandemia verdad como rebustos después de la vendimia investigo sé qué significa vendimia no es pandemia señor estás hablando hoy ahora volvamos volvamos por favor al libro de Colosenses y ahí vamos a ir terminando porque ya se fue muy largo hoy día sábado hermanito quiero ver mi película volvamos a Colosenses por favor si usted es tan amable no se ha cansado Colosenses 3 3 1 lo tenemos si pues habéis resucitado con Cristo buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios poned la mira en las cosas de arriba no en las de la tierra no por rudimentos humanos porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo en Dios está escondida con Cristo en Dios cuando Cristo vuestra vida se manifieste entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria aluja quisiera seguir más hermanos pero vamos a ministrar hay mucho hay mucho todavía que enseñarles esta bella y preciosa palabra no os dejéis engañar por favor hermanos que no te llamen a que decirte mira esta es la verdad o a que agote la verdad esta es la verdad aquí está la verdad no necesitas un pampleto un papel que te diga a mí me vinieron a tocar la puerta ahorita en la pandemia hermanos que sabes tienes tocando la puerta ahí lo andan haciendo te quieren desviar de la verdad no lo permitan háblales tú con la verdad porque la verdad nos hará libres vamos a ministrar quiero que inclines tu rostro quiero que ores al padre en este momento tal vez estás pasando por tribulación angustia enfermedad pero vive jehová vive mi dios que es tu dios que aunque pases él está aquí él está obrando en ti él está obrando en mí y te adoraré mi dios levanta tus manos y dile señor gracias gracias por tu preciosa palabra señor aquí está mi vida señor te lo ofrezco a ti si tú no has recibido jesús como tu salvador y señor hoy es el día de tu salvación dile al señor jesús yo te recibo como señor y salvador de mi vida ayúdame a creer tu palabra háblame enséñame guíame oh si señor padre amado yo te presento a tu pueblo señor padre amado como la niña de tus ojos padre nosotros le instruimos porque tú nos has instruido a nosotros nosotros hacemos padre lo que tú nos mandaste hablar tu palabra señor la palabra es la verdad y ella los va a guiar a toda verdad señor tu palabra que no se ha engañado tu pueblo señor padre amado que no se vuelvan a rudimentos humanos padre amado donde vienen señor a confundir señor jesús por favor mi Dios ayuda a mis hermanos a mis hermanas en la fe que tú les abras tu entendimiento señor que la mirada señor no la aparten de ti que no se aparten ni a derecha ni a izquierda que vivan una vida conforme a tu corazón que vivan una vida de fe una vida de verdad una vida conforme a tu corazón eres milagroso señor abre camino señor abre fronteras así es mi Dios así es mi Dios es milagroso él abre camino él cumple las promesas da gracias a Dios y yo te pido padre amado que a tu a tu pueblo no le falte la fe que tu pueblo señor se aferre a tu palabra que tu pueblo señor padre sea ministrado por tu palabra que esta noche señor tu los visites por medio de sueños que tu los visites padre y les de revelación divina padre amado háblales háblales por medio de profecía por medio de una palabra por medio de un cántico que el día de mañana señor padre amado estemos siempre presentes ahí alabándote glorificándote y escuchando tu palabra padre mío así eres tú mi Dios tú eres un Dios de poder un Dios padre amado porque tú mi Dios tú me salvaste señor y sólo a ti te daré la gloria sólo a ti te daré la honra sólo a ti te daré el honor padre amado no es por rudimento señor Jesús que yo alcanzaré la vida eterna fue por tu preciosa sangre que me limpió tu preciosa sangre que me lavó tu preciosa sangre que me restauró tu preciosa sangre que renovó mi mente señor cuando yo era un idólatra padre tú me rescataste gracias señor gracias señor gracias por tu pueblo les invitamos que mañana a las 10 de la mañana se conecten y los niños a las 6 de la tarde se conecten no dejen de escuchar la palabra de Dios que la palabra de Dios trae trae vida y vida en abundancia para nada Cristo viene que Dios te bendiga que Dios te guarde y mañana conéctate a las 10 de la mañana que Dios sigue hablando a su pueblo en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo sean bendecidos y tengan una noche hermosa con el Señor ten experiencias propias con Él búsquenle mientras pueda ser el hallado Isaías 55 amén y amén feliz noche que Dios le bendiga que Dios le guarde cuídese sea sabio y sea prudente amén y amén y amén la que Dios le bendiga a la que Dios le bendiga Gracias.